Hola a todos, aquí Patti, bien de nuevo Gameplay de Super Mario 2 Espero que os haya gustado el video anterior que traje de Super Mario Maker 2 en modo historia Y hoy no estoy solo, estoy con mi hermano Claffy Hola Hoy vamos a jugar niveles mundiales que ya tenemos guarditos que espero que se encanten Recordad suscribiros a los dos canales que en el de Claffy lo tendréis abajo en la descripción Que en verdad es entre pocos según me dijiste con Mario Maker 2, ¿no? Si, algo haré, tengo alguna cosita preparada que tengo que ver Venga, le damos a jugar Y nos vemos en el siguiente nivel PRIMER NIVEL CURSE FOR Y haga la meta tras eliminar todas las pum pum que hay ¿Solo hay uno? Vale chicos, menos mal Porque ya viste en el video que me dio mucho trabajo Mario Free Free Wall Estamos jugando Mario Free Wall Yo soy Luigi, el que estaba aquí desde aquí Mi Claffy es... Mi Claffy es... Vale Mario Bueno, si supieses hablar Si, si aprendo a hablar Y tú escalar Venga Vale, vale, vale Yo escalo Venga, ya está Perfecto, perfecto Eh, eh, eh Cuidado Me di No, pensé... Por un momento pensé que era Luigi No Me han quitado el gato Me han quitado el gato Mario, ven Pero es que pensé que era Luigi Mario Mario Sálame 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 Mario No puedo subir Mario, es tonto No lo sabe Sube Bomba gigante Y encima de las... Olvídate 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 Oh, ya Gracias ¿Para quien no se ha enterado lo que va a pasar? Save me Save me Save me Save me X Más Ven Vamos Como soy Mario Maker Salta A tres Una, dos Espera, espera, espera Para, para, que me vas a convertirlo, clase, clase. Para. Para. Pon bloques, pon bloques, pon bloques. Dale. ¿Cómo lo haces? Vamos para arriba y le das a la ahí. Para, no me... Para, para. 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 A ver, espérate. Ven conmigo, a la de tres. Una, dos y tres. Tres. Salta, hombre. Ya. Qué bueno es esto. A ver, a ver, deja uno ahí. Quítate. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Déjame! Ahí está. A ver, dale tú. Uno más, uno más para la derecha. ¿Vale? ¿Vale? No, no. A ver, me acuerdo, eso lo podemos hacer a cada uno, ¿eh? A ver, ¿y ahora pongo yo otro aquí? ¡Vamos, corra por elante! Bueno, os va, eh Espera, espera, espera Venga, toca, salta, salta ¡Que salte, que salte, que salte, que salte! ¡Que salte, que salte, que salte, que salte! ¡Que salte, que salte, que salte! Ahora los muelles. Segundo nivel del día, Colberry Kingdom. Llega a la meta de recorrer todas las monedas. 10. Solo tenemos 5. Así que más vale no fallar. Y ya voy. Bueno, Super Mario Wallet. Mi Mario favorito en plan gráficos. En serio, te lo juro. Tontos. Algún día, eh. Algún día, algún día. Bueno. Eh... ¿Eh? Au, au. Vale, eso son efectos, vale. Así que, eh, crafty, crafty, crafty. Save me. Qué hermosa. A ver. Es como el baratil. No mueras. No mueras. No mueras. Bien. Pida la llave. Gracias. No, no mueras. No mueras. Vienes. No mueras. A ver, la llave. Ah, vale. Está ahí. Para arriba, para adentro. A ver... Creo que es para conseguir bloquear. Vale, listo. Es un multijugador. Listo. Si. Ah, no, a lo mejor no es un multijugador. No, no es un multijugador. Listo, quítate. Te toca. Quita, bicho. ¿Qué? ¿Me das otra o no? Es que no hay otra. ¿Sabes qué pequeños también podíamos? No. Sí, lo puedo hacer. Nos faltan dos. ¡Semi Mario! Ahora no hay más. Planta de fuego, ¿para qué? No sé. No sé. No lo había visto. Un buen abrazo. Otro mapa. A ver. A ver, esto es por aquí. Esto es por aquí. Me he caído ya. Ven, gracias. Espérate, espero. Me toca, me toca. Oye, pero... Vamos a la B. Vamos a remitir esto. A ver. Para arriba. A ver, a ver. Me toca, me toca, me toca. A ver, es por aquí. No, no, no. Al fin no. Al fin no. ¿Qué? Bueno, chicos, pues... Ya. Este va a ser un vídeo de Mario Maker en solitario. A ver, se puede hacer, eh. Me toca a mí. Con dos se puede hacer. Me toca a mí. Con dos se puede hacer. Tenemos que hacerlo a la vez, tenemos que hacerlo a la vez. ¡Que te quites! ¿Que me toca a mí? Me toca a mí. Vale, hay que hacerlo a la vez, eh. Hay que hacerlo a la vez. O no lo hacemos a la vez, te esperas y me dejas que... No, porque entonces la pantalla no carga. Ya verás, ya verás. Hazte caso, hazte caso. Hazte caso. Vale, me hago caso. Hazte caso. Quítate. ¡Quítate! Un, un, dale un voto. Vale, tengo una idea. Me muero. Eh, va, eh. Salta, eh, salta. Salta bien encima. Es aquí, es aquí. A ver, déjame a mí que tengo más control. A ver, aquí, aquí. Tienes que saltar. Ahí está. Dale, dale. ¿Te voy? Y ahora yo... Espera, 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 espera. Ahora yo me muero. Perdón. Ahí está. Vale, ahora me salvas. Perfecto. Eh... Cuidado, ¿vale? Porque la cinta teletransportadora cambia, eh. Sí. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Este es un tráfilo. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Y chicos, creo que con el stall completamos el nivel, y madre, es que fuera A. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, encantado, recuerda suscribiros, darle like para más, comentar, dejar abajo vuestro mapa con el hashtag Pandymaker2, y nos vemos en el siguiente gameplay o vídeo. Adiós.